Y bien, los hombres necesitan dolor Los hombres necesitan lucha Los hombres necesitan maldito sufrimiento Los hombres necesitan estar arruinados Los hombres necesitan que se les rompa el puto corazón Los hombres necesitan perder más de una pelea Los hombres necesitan formar una familia Los hombres necesitan sobrevivir solos Los hombres necesitan construirse a sí mismos Los hombres necesitan sus propias habilidades de supervivencia Sin esto sigue siendo solo un niño mocoso Cagado y miado El pinche misterio de la puta existencia humana Radica no solo en mantenerse con vida Si no encontrar algo por lo que vivir No pagan bastante a los esclavos Para poder llegar a ser libres Solo lo suficiente para que podamos seguir vivos Y volver al fucking trabajo a la puta chamba La puta suerte como más de una de mis arrucaletas La pinche suerte es loca en estos días La muy puta vuelve bien Prendida nos toca Hacer rap real, hip hop, crudo carnal Define el camino, una maestría consistente en romper todas las putas reglas Pero antes debes tener que conocerlas perfectamente Antes de romperlas De lo contrario no serás capaz de trascenderlas Los hombres necesitan sus propias habilidades de supervivencia Sin esto sigue siendo solo un niño mocoso cagado y miado El pinche misterio de la puta existencia humana Radica no solo en mantenerse con vida Si no encontrar algo por lo que vivir Los hombres necesitan sus propias habilidades de supervivencia Sin esto sigue siendo solo un niño mocoso cagado y miado El pinche misterio de la puta existencia humana Radica no solo en mantenerse con vida Si no encontrar algo por lo que vivir